Yo traigo un grito llanero que me nació del te quiero para cantarte varinas Paisaje de ensoñación que te ha regalado Dios frente a las cumbres andinas Por eso cuando te canto, por eso cuando te canto traigo el olor del mafranto y el colorio de tus flores Si bien sé que tus mujeres son las rosas y claveles del llano de mis amores Linda Varinas, tierra llanea, caminos de palma y sol Donde se pone más bella siempre la tarde, cuando matiza el paisaje, pinceles de una rebol Linda Varinas, tierra llanea, caminos de palma y sol Donde se pone más bella siempre la tarde, cuando matiza el paisaje, pinceles de una rebol Música Yo traigo un grito llanero que me nació del te quiero para cantarte varinas Paisaje de ensoñación que te ha regalado Dios frente a las cumbres andinas Por eso cuando te canto, por eso cuando te canto traigo el olor del mafranto y el colorio de tus flores Si bien sé que tus mujeres son las rosas y claveles del llano de mis amores Linda Varinas, tierra llanea, caminos de palma y sol Donde se pone más bella siempre la tarde, cuando matiza el paisaje, pinceles de una rebol Marina Varinas, tierra llanea, caminos de palma y sol